Era el 30 de diciembre de 1962, faltaban pocos días para finalizar el año. Un año espléndido para la joven ninfa, Norma Angélica Ladrón de Guevara. En aquel momento, la joven de 25 años de edad había entrado a bañarse. Nos imaginamos que sería como una flor después de una lluvia. Y es que dicen que el agua es la manera de purificar el cuerpo. Y era que Norma también tenía motivos, tenía alicientes para estar feliz y dichosa. Había filmado recientemente en aquel año, Tlayucán, aquel clásico, donde ella era la protagonista. Era Chabela, la madre del niño que enfermaba, la esposa de Eufemio interpretado por Julio Aldama. Ese mismo, que se robaba la perla, la perla que tenía la Virgen de Santa Lucía. Aquella perla desaparecía tragada por uno de los cerdos, que criaba a Chabela, Norma. Y que amenazaba con traer una desgracia al pueblo. Y un año antes había actuado en el Fistol del Diablo. Aquel clásico. Donde un fistol maligno caía en manos de un avaricioso joyero. Que iniciaba así una serie de infortunios. Paradójicamente y sorprendentemente. Norma había entrado normalmente a bañarse. Y había salido inerte. La encontraron fuera de este mundo. Se había extinguido. Salido de circulación. Tenía solo 25 años cuando la encontraron totalmente ida. De este mundo. Inerte. Atrás habían quedado aquellos años de gloria. De la saga de Chucho el Roto. O de Tintán y las modelos. Y Ruletero a toda marcha. Había perecido. Idénticamente a Pina Pellicer. Como si fuera una de esas ironías del destino. Ambas habían auto extinguido. Infringido daño. Y precisamente ambas. Yacían cerca la una a la otra. En cuanto a su última morada. Pero ¿Por qué? Fue la pregunta que todos se hicieron. ¿Por qué aquella bella dama? Exitosa. Talentosa. Y bella. Decidió perecer. Porque había decidido salir de circulación para siempre. Quizá nunca lo sepamos. Porque se guardaría el secreto. Se lo llevaría con ella. Lo único cierto es que un familiar dijo. Que se fue a bañar totalmente feliz. Y riéndose. Como dando la última carcajada. Y una hora después. Fue encontrada. Como homenaje póstumo. Ella fue la primera actriz que recibió una diosa de plata póstumo. Cuando se inauguró aquel certamen. He aquí esta imagen. De Tlayucán. Donde se ve a la hermosa Norma. Como una puritana joven. Pueblerina. Humilde pero hermosa. Sí. Así era de hermosa. Y aquí podemos ver. En esta otra fotografía. La cripta. Con una esfinge. Sí. Con una esfinge suya. Quizá nunca quiso darse el lujo de envejecer. Y que la vieran sus fanáticos. Su público. Ya anciana. O no se sabe cuál fue el motivo. Lo único cierto es que aquí está este video. Donde te ilustraremos un poco de aquella actriz. Que le dio vida. A aquella joven pueblerina. Llamada Chabela. En Tlayucán. Así que sin más palabras. Te invito a que te sientes. A que te relajes. Ese que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnevideos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Mis estrellas. Norma Angélica ladrón de Guevara González. Nacería en el año 1937 en la Ciudad de México. No se ha establecido. No se ha establecido. Ni el día. Ni el mes. Solo el año 1937. Como si desde su preciso nacimiento. Empezara el misterio. De la enigmática actriz. Esa misma. Que cuando aún no tenía ni los 20 años de edad. En la década de los 50. Ya bailaba en los clubes nocturnos. Propios de la época. Su carácter. Su talento. Y su belleza. Le abrirían las puertas. Cuando un director. Que acostumbraba a ir a un centro nocturno. En el cual Norma bailaba. La invitó a participar. En una película. Era el año 1958. Y Norma tenía 21 años. Epílogo 1. Y comienza la danza. Y comienza la acción. Y empezaría en papeles menores. En películas como. Concurso de belleza. El boxeador. Y la gran caída. Prácticamente era de reparto. Una de las tantas. Pero sería entonces en 1960. A los 23 años. Donde interpretó al personaje. Al lado del célebre Tintán. La película. Tintán y las modelos. Y luego Chucho el Roto. Lo mismo sería un año después. En 1961. Apareciendo en los filmes. El pistol del diablo. El padre pistolas. Los mañanas. Mañanas serán hombres. Rumbo a Brasilia. Y la captura de Chucho el Roto. En 1962. Obtiene un papel importante. Que marcaría su carrera. Y también prácticamente su vida. La película. Que contaron. Con su participación. En aquel 1962. Sería. Tlayucán. La más importante de las películas. Si. Tlayucán. En aquel film. Normaría el papel de Chabela. Y el argumento era. Que un desesperado. Padre. Por la enfermedad de su hijo. Eufemio. Robaba una perla. De la imagen de Santa Lucía. En la iglesia del pueblo. Unos turistas fotografiaron. El robo. Y Eufemio. Casi es linchado. Por sus vecinos. La perla había sido tragada. Por los cerdos de Chabela. Eso de Norma. Y al final. La perla es devuelta. Sin que nadie se entere. Y se dice. Que fue un milagro. Era apenas. La punta del iceberg. Aquella película. Para Norma Angélica. Ladrón de Guevara. Todo hacía presumir. Que era. Una estrella en auge. Y que pronto. Sería la sorpresa. De aquella década. Aquella película. También sería nominada. A un premio Oscar. Llegar en la categoría. Mejor película internacional. En abril de 63. Sin embargo. Pese a su fama. Pese a su talento. Siempre fue una mujer cautelosa. Introvertida. De pocas risas. Y de muchas lágrimas. Epílogo 2. El desenlace final. Pese a todo. Norma Angélica. Siempre fue una mujer callada. Extremadamente tímida. Esta sería la razón. Por la cual. Ni su madre. Ni su hermano. Se percataron. Del descontrol emocional. Por el cual. La actriz. Estaba atravesando. Hasta el punto. De decidir sucumbir. A su destino. Y auto infringirse daño. Para así salir de circulación. Perecer. De acuerdo a su hermano. Ella se mostró. Aquel día 30 de diciembre. Del 62. Muy alegre. Feliz. Eso sí. De pocas palabras. Esa noche. Anunció su intención. De bañarse. Y simplemente. Se encerró en el baño. Pero pasarían. 30. 40. 50. Y una hora. Y no salía. Su madre y hermano. Alarmados. Tocaron la puerta. No les abrió. Toc. 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 Siguió tocando. Y al no obtener respuesta. Forzaron la puerta. Para abrirla. Y la encontraron. Inconsciente. En la tina. Había. Perecido. Estaba. Totalmente. Inerte. Había. Tragados. Somníferos. Sí. Y sería llevado. Inmediatamente. Por su atribulada. Familia. Al centro. Asistencial. Hospital. De la raza. Donde. Simplemente. Pereció. Aquel. 30. De diciembre. Del 62. A la edad. De 25 años. En cuanto a su vida personal. No se le conocieron novios. Nunca tuvo marido. Ni dejó hijos. Eso sí. Tuvo una relación íntima. Con su mejor amiga. Pina Pellicer. Quien al igual que ella. Había perecido en iguales circunstancias. Solo dos años después. En 1964. Al punto. Que las últimas moradas de ambas. Permanecen una cerca. A la otra. Un final trágico. Y prematuro. Para una bella mujer. Que prometía ser la mejor estrella del cine. De su tiempo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas.